Hola chicos y chicas, en este video hablaremos sobre las parejas en la vida real, amoríos y demás de algunos de los protagonistas de la serie La Venganza de las Juanas, la cual es un remake de la original colombiana llamada Las Juanas. Si viste esta serie y te interesa saber quiénes son los amoríos que han tenido estos artistas, quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de fanciede a Yatsaret, Dorcas y Yasumi. La Venganza de las Juanas es una serie mexicana de drama y suspenso producida por Netflix y Lehman Studios. Es una adaptación de la telenovela colombiana escrita por Bernardo Romero Pereiro titulada Las Juanas del año 1997. La historia es de cinco mujeres unidas por la misma marca de nacimiento, quieren descubrir la verdad sobre su origen y su pasado. Sin embargo, pronto descubren una peligrosa trama de engaños y mentiras planificadas por un misterioso y poderoso personaje. Así que sin más que decir, comenzamos con Okairi Alejandra Jenner Arredondo, más conocida como Oka Jenner. Es quien interpreta al personaje de Juana Caridad. Nació el 30 de noviembre del año 1992 en Camargo, México. Es una actriz mexicana que ganó popularidad en su papel de debut como Bárbara Fuenmayor en el 2013 en la serie de televisión mexicana Gossip Girl Acapulco. De niña participó en concursos de bellezas y cuando tenía 17 años de edad comenzó a modelar localmente apareciendo en una sesión de fotos en el diario de Chihuahua en el año 2010. También estudió bailes polinesios como el hawaiano y el tahitiano durante 11 años. Desde pequeña mostró interés por la actuación dirigiendo y actuando en juegos con sus primos durante reuniones familiares. Posteriormente se inscribió en la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde tomó estudios en Ciencias de la Comunicación, los cuales dejó para audicionar en el Centro de Educación Artista de Televisa en el año 2012. En la vida real, esta actriz está de pareja con Nacho Redondo y ellos mantienen una relación de varios años. Él es un comediante venezolano y la pareja tuvo un curioso inicio de romance pues confesó que se conocieron en una cita a ciegas. Renata Notni es quien interpreta el personaje de Juana Valentina y nació el 2 de enero del año 1995 en Cuernavaca, México. Y es una actriz y modelo mexicana. Inició su carrera como actriz en Código Postal. En el año 2008 se une al elenco de Un Gancho al Corazón al lado de Dana García y Sebastián Rulli. Posteriormente en el año 2009 participó en Mar de Amor al lado de Mario Cimarro y Zuria Vega, entre otras. En la vida real, en cuanto a su currículum sentimental, antes de Diego Boneta, su última pareja fue el empresario mexicano Andrés Rivero, con el que estuvo saliendo aproximadamente cuatro años, poniendo punto y final a su relación en el año 2020, por lo que quiere decir que en la actualidad es pareja de Diego Boneta. Juanita Arias es quien interpreta el personaje de Juana Matilde y nació el 6 de mayo del año 1989 en Bogotá, Colombia. Es una actriz colombiana de cine y televisión, hija de la reconocida periodista Amparo Pérez. En su juventud se trasladó a los Estados Unidos para estudiar en la prestigiosa Academia de Actuación de Lee Strasberg. En ese país tuvo la oportunidad de ejercer como extra en la película de Men in Black 3 de Will Smith y Tommy Lee Jones. Tras su regreso a Colombia, integró en el reparto de la telenovela Cinco Viudas Sueltas. Ese mismo año apareció en los seriados Mamá También y Mujeres al Límite, entre otras. En la vida real, la actriz ha confesado que le gustan los hombres mayores y se dijo en su momento que estuvo de pareja con Felipe Acosta. Sofía Enberg es quien hace el personaje de Juana Bautista. Se sabe que nació en México en el año 1995. Es poco lo que se sabe de ella, pues lo que sabemos es que es una actriz mexicana y desde pequeña Sofía tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la actuación. Estudió producción y se graduó en el Instituto Juan Pablo Félix en el 2019. A Sofía le gusta que su vida personal esté fuera de los focos y de la atención de los medios de comunicación, por lo que ha mantenido toda la información y los detalles personales en privado. Actualmente no se le conoce ninguna relación y se cree que está soltera. Vive actualmente en la Ciudad de México. Surya Vega Es quien hace el personaje de Juana Manuela y nació el 10 de enero de 1989 en la Ciudad de México. Es una actriz mexicana y es hija de el actor Gonzalo Vega y la actriz Leonora Sisto, hermana de la también actriz Marimar Vega y de el actor Gonzalo Vega Sisto. Su carrera dio inicio de niña como extra en la obra La Señora Presidenta, protagonizada y dirigida por su padre. Desde entonces ha cosechado éxitos que le han ayudado en el crecimiento de su carrera como actriz. En cuanto a su vida amorosa, se sabe que está de pareja con el actor Alberto Guerra, quien participó en la exitosa serie El Señor de los Cielos. Y la pareja lleva aproximadamente 7 años de matrimonio y disfrutan mucho de su tiempo junto a sus dos pequeños hijos en común. Carlos Ponce Es quien hace el personaje de Simón Marroquín y nació el 4 de septiembre del año 1972 en Santurce, Puerto Rico. Es un actor, cantante, compositor, productor y presentador puertorriqueño. Reside entre Miami y Los Ángeles en Estados Unidos. Cuando era niño, participaba activamente en las obras de teatro de su escuela y en el hogar a menudo montaba espectáculos para toda la familia en donde cantaba canciones para todo el público. Carlitos, como se le conoce en Puerto Rico, comenzó a aparecer en anuncios de televisión a la edad de 6 años. No solo ese actor, también es cantante, pues en el año 1998, Emilio Estefany y Quique Santander lo firmaron y su primer álbum se tituló Carlos Ponce e incluyó tres de sus propias composiciones. En cuestión a su vida amorosa, ha tenido varias esposas. Entre ellas se encuentra Verónica Rubio, con quien estuvo desde el año 1996 hasta el 2010 y ese mismo año estuvo de pareja con la actriz Simena Duque, relación que duró hasta el año 2016 y en la actualidad está con Karina Banda desde el año 2020. Además, el actor ya tiene cuatro hijos. Iván Amosurutia es quien hace el personaje de Federico Marroquín y nació el 12 de octubre de 1995. Quien es fanático de como dice el dicho o de la rosa de Guadalupe lo recordará. No tiene larga trayectoria como actor, pero nos sorprendió con su increíble actuación en el papel de Federico. Él viene de una familia de actores, pues es el hermano menor de Diego Amosurutia, quien estuvo en la telenovela Rebelde en el año 2004 con el personaje de Andy. Ambos son nietos de Kitty de Hoyos, muy querida actriz de cine mexicano. Iván tiene el talento en la sangre y lo sabe, y en sus redes sociales no escatima en presumir la buena relación que tiene con su hermano Diego. En la vida real está más que enamorado de su pareja Ana Jimena Villanueva, con quien compartió créditos en Enamorándome de Rabón del año 2017 y Médicos Línea de Vida del año 2019, por lo que se puede decir que llevan varios años juntos. Así que chicos y chicas, si viste esta serie, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre ella y cuál es tu personaje favorito si lo tienes. Y si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que estés enterado sobre todo de tus artistas favoritos.